El duelo ha empezado, ¿es Farfly mejor DPS que Akron? Las comparaciones eran inevitables a raíz de salida de los gameplays del Early Access y viendo todo el poder destructivo de Farfly, pero cuidado, porque también tiene un problema del que he hablado ya, pero es necesario profundizar, la gran dependencia de sus supports. Está a la vuelta de la esquina uno de los personajes sin dudas más polémicos y que más está polarizando a los jugadores de Honkai Star Rail y ahora no se puede hablar de otra cosa que no sea de Farfly, su dependencia con los supports, sus conos, su nivel de poder y si, y si el arquetipo de Brakes está a la altura. Vamos punto por punto. Primero de lo que quiero hablar es sobre su gran dependencia de sus supports ofensivos sobre todo. Hablamos evidentemente del Tazacaminos Imaginario y de Ruan Mei. Antes de abordar esto quiero dejar claro una cosa, es evidente, pero hay que decirlo siempre para los despistados. Si te gusta el personaje, sácalo y juégalo, no importa que personajes tengas, es un juego y tienes que disfrutarlo, eso sobre todo. Pero tampoco hay que faltar a la verdad y todos los que saquen a Farfly deben de saber que ella para ser un monstruo, el que todos quieren que sea, es totalmente dependiente de dos supports ofensivos. Los motivos no sobran. Para Tazacaminos Imaginario tenemos un aumento enorme del break de Farfly gracias a su ultimate, la técnica, su B4 y el set de relojero en el caso de que lo lleve. El retraso del 30% de la acción del enemigo al romper la debilidad del enemigo. Esto puede pasar por alto, pero es vital que el objetivo de Farfly sea poder llegar a derrotar al enemigo sin que consiga recuperar de nuevo su firmeza, por lo que es evidente el valor de este retraso de acción. Y lo más importante y lo que supone la mayor fuente de daño de Farfly, el Super Break. La mecánica que ha traído consigo el Tazacaminos Imaginario y que Sam la ha adoptado como parte de su kit siendo imprescindible para su daño. Y algunos se preguntan ¿Por qué es tan imprescindible? Uno de los factores importantes para conseguir un mayor daño con el Super Break es la cantidad de firmeza que quita la habilidad en cuestión. Y Farfly es una locura en eso. La propia skill potenciada quita 90 de firmeza al objetivo principal, más 45 a adyacentes. Eso ya de por sí es más que la firmeza que puede quitar la ultimate de un DPS normal single target. Pero aún así el propio kit de Farfly se aumenta un 50% de su eficiencia de ruptura, pasando a 135 a principal y 67,5 a adyacentes. Pero es que si aún así añadimos a Run Me, tenemos 180 a principal y 90 a adyacentes. Esto provoca Super Breaks extremadamente locos y es el motivo principal por el cual vemos números tan gigantes. Por lo que podríamos decir que Farfly se centra en potenciarse a sí misma, ganando mucha velocidad, para spamear sus skills potenciadas, se da mucha eficiencia para aprovechar más el Super Break del Tazacaminos, aumenta el daño del Break recibido del enemigo, lo que impacta evidentemente en el Super Break. Además también ella tiene un pequeño Super Break, pero muy inferior al de Tazacaminos. Por lo tanto, ella se provee a sí misma de todas las condiciones necesarias para que el Super Break brille. Lo bueno de esto es la tremenda dependencia, por lo tanto, de Farfly a Tazacaminos, en que podemos entender que este último tiene la parte más importante del kit de Farfly, el DPS. Pero a la vez, lo bueno es que esta pieza imprescindible es totalmente gratuita, fácil y económica de buildear. Antes de continuar, te recuerdo que hay activo un pedazo de sorteo de hasta 17 Farflys. Y te he hecho la información para participar en este en el vídeo que te dejo en la descripción. Y comentario fijado, anímate que hay muchas chances de que la consigas. Pero bueno, seguro muchos ya sabían de esta dependencia. Lo que más se pone en duda es cuánto de importante es aquí Ruan Mei. Lo cierto es que es demasiado importante. Vamos a ver todo lo que aporta y luego qué impacto real tiene en el gameplay. El aumento de la eficiencia tan importante con su equivalencia en mucho más daño de Super Break no solo es eso. Hablamos de un equipo que necesita romper la firmeza para hacer daño. Hablamos de una total necesidad. Y por lo tanto, la eficiencia de ruptura aquí tiene un valor gigante. Literalmente puede marcar en muchas situaciones la diferencia entre romper o necesitar otra skill más. Desplomando muchísimo tu DPS y haciendo que el equipo se sienta muchísimo más torpe. La bajada de resistencia también tiene un impacto directo en el daño que hace el Break en general. Por lo tanto, es un debuff que nos va a ir genial también para los enemigos que no son de forma innata débiles a fuego. También nos da un buff de 20% de Break, que bueno, no está tan mal. Todo suma. Aporta daño personal a romper firmeza y a explotar las flores de la ulti. Aún más potenciado gracias al Break extra que nos da el trazacamino. Y algo no tenido en cuenta por muchos. Ella aporta más retraso de acción. Un retraso que se ve potenciado en función también de la cantidad de Break que ella tiene. Esto es importantísimo por lo mencionado antes. En muchas ocasiones nos va a dar el tiempo adicional para poder realizar una acción de Farfly más. Mientras el enemigo tiene la firmeza rota y poder derrotarlo. De lo contrario, esa skill que derrota al enemigo solo serviría para bajar firmeza y hacer un daño inexistente. Esto se traduce no en únicamente el evidente daño aumentado. Sino en romper mucho antes la firmeza y que los enemigos se mantengan más tiempo vulnerables a los ataques con Super Break de Farfly. Convirtiendo el gameplay en una maravilla muy satisfactoria, cómoda de jugar y que ejecuta perfectamente el game plan de Farfly. Por otro lado, en el momento en que ponemos a pela o hasta en vez de run mei. No solo perdemos una cantidad de daño bruto importante cada vez que Farfly ataque. Sino que tardaremos más en romper necesitando en ocasiones skills adicionales. Pero además, algo mucho más dramático es que los enemigos se levantarán antes y eso va a implicar volver a tener que romper la firmeza de nuevo con un montón de skills con un daño nulo. Si queréis mi opinión sincera sobre esto, jugando a Farfly contra Zacaminos Imaginario y Run Mei sin dupes y sin cono. Tenemos a un equipo más poderoso que el de Acheron E0 sin cono. Mientras que si quitamos a Run Mei nos queda un equipo mediocre. Funcional, sí, pero pasa de algo absurdamente OP a un equipo que ni en un MOC hecho para break puede acabar de brillar. Repito, si lo que quieres es disfrutar del personaje, lo harás. Pero es importante que sepas el grado de dependencia que tiene de estos dos subos para que no te lleves posibles sorpresas. Ahora resuelto el misterio sobre si considero que Farfly es mejor que Acheron, vienen los matices. Pues si bien sin dupes, Nikono, Farfly con su equipo Beast la consideran mejor, no es menos cierto que actualmente tiene un equipo hecho prácticamente a medida. Que esto no quiere decir que no pueda ser upgradeado a futuro evidentemente. Cuenta con el mejor support del juego, Run Mei, y con otro hecho totalmente para ella. Mientras que Acheron actualmente está sin ningún support dedicado. Está, así decirlo, sola. De hecho, es posible que si Joaquín es realmente un gilet de nihilidad, las cosas puedan llegar a cambiar. Se permitiría obtener a dos nihilidad en el equipo, además llevando a Sparkle. Lo cual dispararía muchísimo su daño, pero aún está por ver. Por lo que sí, mi apuesta es que Farfly será la nueva reina. Pero creo que Acheron no tardará demasiado en volver a su trono en cuanto aparezcan subos realmente dedicados para ella. Otro tema del que se habla mucho es sobre el cono. Y esto tengo que decirlo, actualmente considero que el cono de Farfly es el peor cono para un DPS promocional por lejos. No puedo recomendar en absoluto que os saquéis salvo que seáis extremadamente sims del personaje. Tenéis caída de un neón, cono totalmente free to play, que es su segundo mejor opción. Y no por mucha diferencia de su cono realmente. Literalmente ambos conos le proporcionan la misma cantidad de break o muy parecida. Gracias a la gran cantidad de ataques de caída de un neón y la conversión de ataque a break que tiene la propia Farfly en sus rastros. También podéis poner el cono de Misha, aunque no vería motivo de lo que uséis en otro equipo la caída de un neón. Por lo que mi opinión de Farfly es que es un personaje realmente diseñado para ser extremadamente free to play. Pues además de tener que conseguirla, evidentemente, solo con Ruan Mei le tienes a un equipo realmente monstruoso. No hace falta ni su cono, tienes a su otro mejor support ofensivo totalmente gratuito y full dupes. Y su mejor support defensivo, que es Gallagher, que pese a que no he hablado de él en este vídeo, porque no es imprescindible. Si es la mejor opción, sobre todo en E6, por su eficiencia de ruptura, ayuda muchísimo a contribuir a bajar la firmeza a dos enemigos para romper antes. Lo conseguís también en su propio banner. Encima es un personaje de break, que su buildeo no es exigente para ver rápidos resultados excelentes. Para más info.subiré su guía, así que mientras mira este vídeo donde te hablo, si es mejor sacar a Jade o a Farfly. Chao.